Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos a un nuevo video De PokeMMO y como bien Sabéis tenemos a Zapdos Disponible en PokeMMO Zapdos chicos Que es uno de los Pokemon legendarios menores Más fuertes que existen En todo Pokemon es muy Bueno os lo digo muy en serio Y estoy deseando de probarlo Y sinceramente creo que me va a sorprender Como lo voy a llevar yo Porque es cierto que Zapdos Tiene muchísimas formas de llevarse En mi caso lo vamos a probar Como bulky Físico ¿Vale? Pokemon que aguanta Bastante por la parte física Se la he maxeado al máximo Le he puesto naturaleza osada Le hemos puesto EVs favorables En vida y en defensa física Y en cuanto al moveset Pues le he puesto chispazo Para aprovechar La probabilidad de parálisis Obviamente se le podría poner rayos Se le podría poner Voltio cambio Pero en este caso Prefiero chispazo Para paralizar Ya que tiene un 30% De probabilidad de parálisis Luego le he puesto Onda Ignia Y poder oculto hielo Como cobertura Respiro para curarnos vida Y como objeto Casco dentado Y habilidad Evidentemente Presión Que además es muy buena Para un Pokemon Que sea un poquito Un poquito Stahl Como es en este caso De Zapdos Que va a aguantar bastante Por la parte física Pues que tenga presión Que le baja los PPs Al rival más rápido Sinceramente Está bastante bien Y luego obviamente Lo mejor que tiene Es su distribución De tipos Ser eléctrico Volador Es impresionante Impresionante Es que es justo El caso contrario Que sus hermanos Artiguno Y Moltres Que se ven muy lastrados Por sus tipos Y en este caso Zapdos Pues es increíble Porque Porque es que solamente Tiene dos debilidades Que son al tipo hielo Y tipo roca Por dos O sea sin más No tiene ninguna debilidad Por cuatro Ni nada raro Así que nada más Este Zapdos Se puede utilizar De muchas formas También se puede utilizar Como Como Pokemon Para la lluvia Vale En clima Funciona bastante bien Porque tiene vendaval Tiene trueno Con Stab Es bastante increíble Pero bueno Vamos a meternos En partida En overuse Evidentemente Que es donde está Este Pokemon Y cuando me encuentre Pues nos vemos Bueno pues Ya tenemos Combate Por aquí En overuse Con un equipo Bastante Raro Bueno es que es Despacio raro Vale por lo que estoy viendo Mira nunca mejor dicho Bastante raro Porque es Despacio raro Tenemos Bronzor Tenemos Crodon Tenemos Reuniclus Cofagrigus Sissor Y Conkeldur Full equipo Despacio raro La verdad es que me va a joder Un poquito Pero bueno no pasa nada Vamos a Simplemente es lo que digo Quiero probar a Zapdos Empiezo con Con Zapdos directamente Para probarle Al final Es el objetivo De este vídeo Probar al bueno De Zapdos Fijaos De verdad es que me produce Un placer Ver como sacamos A Zapdos Al campo de batalla Nos metemos presión Con Zapdos Vamos a utilizar Onda Higna Lógicamente Vamos con Onda Higna Onda Higna De Zapdos Vamos a ver Que tal Obviamente este no va a pegar Tanto este Zapdos Tened en cuenta Que no es Mira ahí veis Que no ha pegado tanto No es atacante especial Vale es Wall Vale este Zapdos Es Wall Quiero que lo tengáis en cuenta Que es Wall Vamos a hacerle chispazo Para ver si le Paralizo Estaría bastante bien Vale me mete Trampa rocas Bueno no pasa nada Porque la podemos quitar después También le podéis poner Despejar a Zapdos Yo lo he pensado Lo he pensado bastante Mira ahí está Parálisis de Zapdos Muy bien este Zapdos Muy muy bien Vamos con Onda Higna Aunque hemos quitado Prácticamente lo mismo Con Onda Higna Que con Que con chispazo Ya que bueno Chispazo tiene Stab Pero bueno No está mal A ver quien saca Podría haber hecho chispazo De nuevo Para ver si sacaba Otro Pokémon Y se lo paralizaba también Pero bueno He metido Onda Higna Es lo que hay Yo creo que va a cambiar De Pokémon el rival Creo que sí O quizás Bueno va a meter No ha metido todavía El espacio raro ¿no? ¿La ha metido? No lo ha metido Ya no me acuerdo si la ha metido Uy saca a Scizor Le he hecho Onda Higna Saca a Scizor Le metemos Onda Higna Le va a hacer bastante daño Le va a hacer bastante Bueno es que la ha matado Es que Tanto daño como que La ha matado Ese Onda Higna No entiendo muy bien Por qué el rival Viendo que ya había hecho Onda Higna previamente No sé muy bien por qué Ha seguido haciéndolo Onda Higna O sea Ha sacado a Scizor No entiendo muy bien Vale Saca a Grodon Nuestro Zapdos Aguanta muy bien Por la parte Por la parte física Así que yo creo que Posiblemente Lo voy a aguantar Vale Ha metido el espacio raro ¿Verdad? Estoy mirando a ver si ha metido El espacio raro Lo ha metido antes ¿No? Sí lo ha metido antes Yo creo que lo voy a aguantar Además Quiero testear a Zapdos Así que vamos a ver si lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto seguro Ahí está Lo aguanto perfectamente Casco dentado Y chispazo Mataría a ese Crodon Mataría a ese Crodon Madre mía La sacada que se está haciendo Zapdos En este vídeo No tiene ningún sentido O sea Se está sacando la verga De una forma impresionante Vale Ahora sí que sí Saca a Reuniclus No creo que me pueda quedar Realmente Estoy pensando porque Yo creo que no me mata Con esta vida Un Reuniclus No debería Me hace respiro Si lo carga No me mata Me afecta a la defensa física No me mata yo creo Ah pues sí que me mata Bueno Me mata al Zapdos Bueno Habéis visto Se ha restaurado justo ahora Las dimensiones alteradas Bueno Ya habéis visto Cómo ha ido El bueno de Zapdos Espectacular Vamos a continuar Con el combate Para terminarlo Ya que estamos aquí Además hay mucha gente Que le encanta ver Combates ranked Así que Pues vamos a seguir Vamos a seguir Pero Voy a hacer Yo creo que danza espada Y si no luego Meto ida y vuelta Meter danza espada Primero Vale ahí está Cambia de Pokémon Y saca Gofagrigus Ok Bueno pues podemos Hacer ida y vuelta Y reventarle bastante A ese Gofagrigus Pues es lo que digo Que realmente Porque supongo Que me va a hacer Fogofato Así que vamos a hacer Ida y vuelta Que es poco eficaz Pero bueno Vamos con ida y vuelta Que lo que digo Que ha ido muy bien Ha ido muy bien Este equipo Muy 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 bien Me ha sorprendido Vamos a Este equipo Me refiero a Zapdos Lógicamente Ha ido muy bien Zapdos Se ha cargado A Sisor Se ha cargado A Croodont Y ha dejado Muy tocado Porque lo ha dejado Paralizado Y a mitad de vida A Bronzor O sea Impresionante Y de hecho Si hubiese intentado Asegurar Voy a hacer espora Si hubiese intentado Asegurar Me podría haber ido mejor Con el Zapdos Porque podría haber cambiado Y haberle curado En otro turno Pero bueno No pasa nada Vale Sin más Hemos Hecho un buen trabajo Yo creo que era ya El momento De que muriese Ese Zapdos Y ya está No pasa absolutamente Nada ¿Qué puedo hacer? Yo creo que Puedo Meter Por ejemplo Espero que no me haga Fuego facto Ahora de seguido ¿Vale? Voy a sacar a Voy a sacar a Si me lo saca O sea Si lo hace La he cagado Pero voy a sacar a Gliscor Para quitar la mierda Vamos a ver Supongo que me hará Infortunio O cambiará Cambia 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 Reuniclus Bueno Reuniclus Es una putada Bastante intensa Reuniclus Es que me puede Me puede llegar a hacer mucho O sea Me puede llegar a putear Bastante Reuniclus Me puede putear un montón Voy a sacar a Directamente a A mi Seasor Para hacerle Y de vuelta Porque va a empezar a Bostearse Y demás Y no me gusta ¿Vale? No me gusta nada Espacio raro Vale Hace espacio raro Voy a hacer Y de vuelta Directamente Ahí está Cambia las dimensiones Y vamos a hacer Y de vuelta Vamos con Y de vuelta Uy Tiene poder Oculto fuego Tiene poder Oculto fuego Me va a matar Me cago en todo Me cago en todo No pensaba yo Que iba a tener Poder oculto fuego Yo pensaba que iba a tener Pues lo típico Que tiene los Reuniclus Estos Lo típico Pero no Tenía poder oculto Pues ahí sí que sí La hemos cagado bastante Ahí sí que sí Jodido 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 Muy jodido esto Vale Voy a sacar Voy a quitar Las trampas rocas Vale Quiero quitar las trampas rocas Del campo Vamos a quitar las trampas rocas Energibola Bueno Energibola Me he quitado bastante Pero Uy Me baja la defensa especial Bastante putada eso Bastante fail Bastante fail Vale No tiene Por lo que veo Muchas cosas de bosteo Tendrá mejor paz mental Puede ser que tenga paz mental Y poquito más Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo No tiene demasiada cosa más Voy a sacar a A mi A mi A mongus Que aunque Puede hacerme psicocarga Me afecta la defensa física Y aguanto mucho Por la parte física Así que no hay No hay demasiado problema En un principio Vale Yo es que me da miedo Que se boste más que nada Vale Psicocarga No debería quitarme tanto Al final me está pegando A la defensa A la parte física Vale pues Si que me he quitado bastante Vale Cagada chicos Cagada Madre mía La estoy cagando un montón La estoy cagando un montón En este combate Ahora mismo Esta ha sido increíble Esta ha sido increíble Las cagadas Que estoy haciendo Esta ha sido impresionante Voy a hacer alza dragón A ver quien saca Se ha cambiado las dimensiones Se han restaurado las dimensiones alteradas Y saca a su bronzong Vale bronzong 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 Me va a meter tramparrocas Vale bronzong Me va a meter tramparrocas 100% Me va a meter tramparrocas 100% Yo creo O mete el espacio raro O las dos cosas Espacio raro Y ahora supongo que me querrá Meter a tramparrocas Muy probablemente Muy probablemente Querrá meter a tramparrocas Girobola Vale quiere suicidarse Con el Con el bronzong Vale quiere suicidar al bronzong Si lo quiere suicidar Pues yo lo que voy a hacer Va a ser Bostearme como un puto cerdo Me va a bostear como un puto cerdo Se que ha paralizado Voy a aprovechar para bostearme Como un putísimo cerdo Y que se le vaya el espacio raro Vale Porque en el momento que se le vaya el espacio raro Yo ahí Tengo bastante que Tengo bastante que ganar Tengo bastante que ganar Va a seguir Es normal Va a perder solo por hacer lo que está haciendo Que lo sepáis Va a perder Va a perder por lo que está haciendo Vamos a ver Me voy a curar Ojalá se quede paralizado Vale giro bola No me mata Vale vale No me mata Vale vamos con respiro Y en cuanto se le vaya el espacio raro Es nuestro momento Es nuestro momento para Matarlo Vale nos curamos Vamos a ver Ahí está Ahora es cuando le matamos chicos Garra dragón Vale garra dragón Creo que no puede ya hacer Ya no puede ganar Ya no puede ganar directamente O sea ya le hemos ganado Ya le hemos ganado A menos que aguante Cofagrigus Que yo no lo tengo claro del todo Está dormido además Nah ya está Ya está Creo que hemos ganado A menos que tenga mucha suerte Hemos ganado Le hacemos el garra dragón No sé si lo mata Pero casi casi Ya está Hemos ganado chicos Muy bien Perfecto Ganamos el combate Y bueno Ya hemos visto al principio del combate Lo bien que lo ha hecho Zapdos Ha sido impresionante La jugada maestra Del señor Zapdos Habéis visto lo bien que se ha rendido chicos Bueno se rinde el rival Ganamos el combate Y como hemos Como he dicho Zapdos Es impresionante Le podéis replicar este Zapdos Si os ha gustado Tal cual como lo tengo yo Está bastante bien Se puede llevar de muchas maneras Como he dicho Al principio del vídeo Pero bueno Nada más Si queréis más vídeos Más vídeos con Zapdos Pues dejadme un buen like Y un buen comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.